Pues muchas gracias y que Dios les siga bendiciendo a ustedes. Gracias por este regalo y un saludo para don Elías. Y que yo quiero chinearlo, no me quiero quedar con las ganas de chinearlo. Bien, buenos días mi gente del canal de Cultura C.A. Pues nosotros continuamos acá en la comunidad de El Castaño 2. Donde Cultura C.A va a alegrar los corazones de estos chiquitines. Recordarles a cada uno de ustedes que don Elías Sánchez ya había realizado lo que es un video anterior. Así que acá están los hechos. Él ya mandó lo que es la caja de allá de Estados Unidos. Y el día de hoy se va a hacer una pequeña entrega de ropa para bebés. Y así niños más grandecitos. Así que usted acompáñenos a ver este video. Ya que es una bendición, es una obra muy bonita para estos chiquitines. Y así niños más grandecitos. Bien, acá les vamos a mostrar un poco de la ropa que se va a hacer entrega para los bebés que están recién nacidos. Así que en este momento les voy a mostrar. Bien, en este momento podemos observar la ropa para bebés. Esta es la categoría de ropa de niña. Así que se le va a hacer entrega a una de las madres en este momento. Sí, una sobrinita que tengo, pero sí está bien. Bueno, pues en este momento se hace entrega de esta ropita de niña a reina. Así que CulturaC.a, el propietario del canal Elías Sánchez, con mucho amor y cariño, manda lo que es esta ayuda. Gracias, sí tengo una sobrinita, sé que ellas la van a utilizar. Gracias. Continuar haciendo entrega de lo que es la ropita. Gracias. 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 Bueno, pues nosotros continuamos en la entrega de esta ropa, gracias a Don Elías Sánchez, que siempre tiene ese buen corazón y siempre ve por los amigos de estas comunidades del Castaño 2. Así que vamos a hacer la entrega a esta otra madre de esta ropita de niño. Bueno, pues mi gente, en este momento vamos a hacer la entrega de esta ropita para este hermoso bebé. Así que yo quiero chinearlo, no me quiero quedar con las ganas de chinearlo. Bueno, pues miren mi gente, qué hermoso este bebé. Así que Don Elías Sánchez, con mucho amor, les manda lo que es esa ropita. Así que le vamos a ceder el micrófono a ella en este momento. Y que diga las palabras ahí de agradecimiento. ¿Cómo se siente usted al recibir esta bendición de Dios? Pues muchas gracias y que Dios les siga bendiciendo a ustedes. Él les va a dar la recompensa. Muchas gracias. Bueno, pues mi gente, este niño acaba de recibir una bendición de Dios este día. Así que la madre, muy contenta, ahí dio las palabras de agradecimiento para el propietario del canal Elías Sánchez. ¿Cuánto tiene? Tiene dos meses. Bueno, pues también vamos a bendecir a una madre con esta ropita para su hermoso bebé. Así que le vamos a hacer entrega ahí a la muchacha. Claro que sí, en este momento se le va a hacer entrega a Sonia Maribel de esta ropita para su bebé. ¿Cómo se siente, Sonia, usted al saber que el propietario del canal Elías Sánchez les manda lo que es esta colaboración para ustedes? Pues muy contenta, alegre y también decirle que gracias por este regalo y un saludo para Don Elías y que Dios lo cuide, donde se encuentra y bendiciones para él. Muy bien, excelente, Sonia. Ahí escuchamos las palabras de Sonia. Bueno, pues nosotros continuamos en la entrega de esta ropa. Bueno, aquí un representante de unas gemelitas. Bueno, ahí el señor es miembro de la Iglesia Católica, así que a él le vamos a hacer entrega de lo que es esta ropita. Bien, en este momento se le va a hacer entrega a Don Urbán Pérez. Ya él le va a ceder esta ropita a las gemelitas que la madre no pudo estar el día de hoy por X razón. Así que aquí tiene Don Urbano. Cuénteme usted como miembro de la Iglesia, ¿qué le parece lo que es esta actividad que Don Elías Sánchez le manda a estos niños? Pues decirle que muchas gracias y bendiciones a él porque se ve que ha adentrado esa fe en el corazón de él para poder apoyar a estos niños y que no sea la primera ni la última vez. Entonces, siempre seguimos esperando con esas manos abiertas lo que él envíe para nuestros niños que vengan a nuestras comunidades. Así que decirle a Don Elías que gracias. De nosotros no recibe nada, pero de Dios va a recibir su premio porque esta es una caridad, una obra de caridad que hace con los niños. Así que felicidades Don Elías y muchas gracias por todo lo que usted hace. Bueno, pues también acá podemos observar este grupo de niños que también en este momento se les va a hacer entrega a ellos de lo que es una ropita. Está en las categorías de 4, 5, 6, 7 años. Así que en este momento vamos a presenciar. Los veo muy contentos ahí a los niños, muy felices. Así que en este momento se les va a hacer entrega a ellos. A esta camisita le queda al niño. Sí, bella. El baloncito, pregunte. ¿Ven? Tres añitos. Eso le queda para eso. Sí, le queda. Sí, ya vamos a buscar y irla. ¿Esa pastabacita también le queda? Sí. ¿Está bien? Sí, vamos a ver. Para hacer, sí. Para aquella niña que me hizo. Sí. Bien, en este momento le vamos a hacer el llamado a una joven Que es parte del coro del Divino Niño Ya que ella tiene unas hermanitas Así que pase adelante muchacha Acá se le va a hacer entrega de esta mudadita para el niño Y esta para la niña Así que cuéntenos, ¿cómo se siente usted al recibir esta bendición? Alegre, gracias por eso Bueno, pues allí escuchábamos a la muchacha Muy agradecida a ella ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, pues mi gente, acá la niña Kenia va a recibir lo que son estas dos blusitas Así que tenga mi amor Bueno, ahí expresen las palabras de agradecimiento Gracias a don Elías, que Dios los siga bendiciendo mucho Bueno, pues allí escuchábamos a la pequeña Kenia Bueno, pues continuamos acá haciendo entrega de lo que es esta ropa que don Elías Sánchez les manda a estas pequeñitas Tenga mi amor Venga, ¿qué le quiere decir usted a don Elías Sánchez? Casi Bueno, pues ahí escuchábamos a esta pequeñita Bueno, pues nosotros continuamos acá alegrando a estos pequeñitos Esta es la niña Kenia, así que tenga corazón Gracias Kenia Gracias Bueno, aquí Kenia le va a dar las gracias a don Elías Gracias Bueno, pues ahí muy contenta la niña Kenia Bueno, pues acá a este pequeñín se le va a hacer entrega también Tenga mi amor Junior Junior Bueno, pues mi gente, acá continuamos acá el niño Junior viene a recibir lo que es su ropita Bueno, pues acá para Junior tenemos lo que es una mudada, un pantaloncito y una hermosa camisita Así que tenga corazón Venga, ¿qué le quiere decir usted al propietario del canal Elías Sánchez? Gracias Está muy contento por esta ropita que le manda Sí Bueno, pues ahí su sonrisa lo dice todo, así que nosotros vamos a continuar haciendo entrega Esto lo vamos a dar y aparte el niño, esto hay que darle Bueno, mi gente, acá está el niño Gerling y... ¿Cómo se llama? Oslin Oslin Oslin, así que tenga Oslin y tenga Gerling usted su camisita ¿Qué palabras tienen ustedes ahí para don Elías Sánchez que les manda lo que es esa ropita? Gracias Muy bien Muchas gracias por esto, por que nos dé esta ropa Bueno Bueno, ahí están los niños muy agradecidos Bueno, aquí está el niño Ariel, así que le conseguimos esta camisita Ya que es difícil encontrar ropa así para el tamaño de él Pero acá le hacemos entrega de esta camisita ¿Qué le quiere decir usted a don Elías Sánchez? Que muchas gracias por dar este regalo Bueno, ¿se siente contento? Sí Bien amigos, esto ha sido todo Ya se hizo entrega de la ropa que gracias a don Elías Sánchez Que alegró a estos pequeños niños También las madres expresaron sus agradecimientos ahí Así que ahí le dieron las gracias a don Elías Siempre por tener ese corazón enorme Por siempre ayudar a estos niños Así que mi gente, esperamos su like, su comentario Ahí ayúdenos a compartir lo que son los videos Así que bendiciones para cada uno de ustedes